Como firmamos nuestro compromiso en campaña electoral y como firmaron los demás partidos políticos, el pasado miércoles la Gerencia Municipal de Urbanismo se aprobaron algunas cuestiones muy importantes que tienen que ver o que se referencian con la valorización y con la quema de residuos en la ciudad de Córdoba. Hasta ahora mismo solo había un plan general que no indicaba exactamente dónde se podía realizar esta actividad de valorizar o esta actividad de incinerar. Se hace una modificación inicial del plan para especificar en qué zona de nuestro plan general de ordenación urbana, en qué zona de la ciudad es posible valorizar o es posible incinerar. En este caso estamos hablando de la campiña, que es la zona donde se ha decidido que hace menos daño desde el punto de vista medioambiental y hace mucho menos daño desde el punto de vista social. Bueno, pues la implantación de esta incineradora o valorizadora en función de que las industrias puedan venir a Córdoba también y tener seguridad jurídica de dónde pueden realizar esta actividad. En campaña electoral, como digo, todos los partidos firmamos este compromiso porque hay una empresa que está en Chinales, que es la empresa Cosmos, que pidió la licencia para valorizar y pidió la licencia para incinerar y realizar esta actividad de generar energía, de generar combustible a partir de la quema de residuos y, bueno, una movilización social, una movilización ciudadana que siempre ha denunciado que este no era el lugar adecuado para realizar esta actividad económica. Nosotros en ese compromiso con el medioambiente y en ese compromiso con los cordobeses y las cordobesas, fundamentalmente con los que viven más cerca de la zona, firmamos este acuerdo con la plataforma Aire Limpio y, como veis, también fue el Partido Popular, tenéis a don Luis Martín firmando este acuerdo y tenéis al portavoz de Ciudadanos, al señor David Dorado, firmando también el acuerdo con la plataforma Aire Limpio. Posteriormente hemos visto cómo, fundamentalmente, el Partido Popular ha dicho que nosotros hemos traicionado a Córdoba, que hemos traicionado a la empresa y que hemos traicionado a las trabajadoras y a los trabajadores. Nosotros lo que hemos hecho es el compromiso que llegamos en campaña electoral y que también ellos firmaron en esa campaña electoral. Por lo tanto, no somos nosotros ni somos nosotras desde Izquierda Unida los que hemos traicionado a nadie. Sin más, son ellos los que no han cumplido con lo que firman, algo también habitual en la derecha, en esta ciudad y en nuestro país. Por lo tanto, nosotros seguimos en ese compromiso de velar por el medioambiente, de velar por la salud de los cordobeses y de las cordobesas y seguiremos trabajando en cumplir con los compromisos que nos comprometimos en este y en todos los demás en campaña electoral.